Bueno, vamos a poder empezar a descontracturar todo esto que tenemos, aulas en los pasillos, aulas en el hall. Bueno, es una medida paliativa, pero estamos muy contentos. Hoy llegaron las aulas modulares, se están ya montando, armando, como vieron. Va a demorar un par de días porque está llegando también el equipamiento, el mobiliario, y hay que conectarla. Pero son aulas que están cómodamente equipadas con aire acondicionado y están muy preparadas para que se pueda sostener una clase de calidad. Son tres. Esto, digamos, no soluciona definitivo el problema, pero sí, por lo menos, nos va a dar un poco de respiro. Hay que aclarar que la obra de construcción de las dos nuevas aulas y el comedor está frenada por, bueno, esta cuestión de cambio de gestión a nivel nacional. Era una obra que estaba iniciada tripartita, ¿no? Con la gestión del Estado Nacional, Provincial y el Municipio. Así que, bueno, ante esta necesidad, el año pasado se trabajó muy rápido. Yo quiero agradecer a las autoridades locales, el Consejo Escolar, Jefatura Distrital, se hizo una reunión de OEGDS, determinó la urgencia de esto y que esta medida de las aulas modulares era una asociación temporal para esta escuela que ha crecido exponencialmente con la matrícula. Bueno, rápidamente está todo dado. Para poder traer estas aulas y montarlas, no sé si habrán visto, hay una platea de hormigón que hubo que hacer previamente en tiempo récord. Prácticamente en tiempo récord. Esto se dio gracias a que la Asociación Cooperadora de la Escuela asumió el costo de la mano de obra y el Intendente Petreca, el Municipio, con la gestión de Marcelo Alcina, presidente del Consejo Escolar, consiguieron el hormigón, donaron el hormigón y se pudo construir la platea. La platea es la cancha de básquet, que siempre estuvo planeada y proyectada, pero por prioridades no estaba en este momento porque la necesidad urgente son las aulas. Mientras se está construyendo, con el aporte de empresas y la cooperadora, la zona de los entornos formativos de los talleres, esto nos va a dar temporalmente un respiro y una solución casi instantánea que necesitábamos. Bien, bueno. ¿Cuándo van a estar disponibles las aulas para utilizarlas? Dijiste que falta el mobiliario. ¿Ya tienen una fecha? No, fecha no, porque obviamente pasó que nos atrasó en principio estos días de lluvia, que fue... La platea llevó una semana de hacerla, pero la lluvia nos fue atrasando y luego los feriados, que bueno, la dinámica, la logística. El equipamiento ya está gestionado, o sea, aulas llevan pizarrones, mesas, sillas de escritorio, eso ya está gestionado, la Dirección General de Cultura ya, me dijo el presidente de José de Jolá esta mañana, ya está gestionado, estamos esperando, pero estimamos que en menos de 10 días esto ya debería estar operativo y se podría utilizar. Bien, digamos que ya en mayo los chicos lo van a estar disfrutando. Disfrutando, los chicos y los profes, pero sí, un montón, sí, la verdad que sí, la escuela merecía un espacio un poco más cómodo para poder trabajar y bueno, se ve el revuelo acá, los vecinos incluso a la noche me llamaban para decirme, hay camiones, hay camiones con oficinas. Bueno, nada, sí, es un impacto que se sintió acá en la escuela. Bien, bueno, esto llegó hoy, como estás diciendo. Llegó hoy, llegó hoy. Se montó hoy, de hecho todavía están trabajando los trabajadores de la empresa, montándolo, buscando el aislamiento hidrófugo y toda esa cuestión, y luego el consejo escolar, bueno, traje la parte de electricidad con los electricistas del consejo y mientras esperamos la llegada de los muebles. Bien, muy bien, bueno, quiero hablar de la parte de la cooperativa, como dijiste, lo mencionaste recién, porque tiene mucho que ver en que estas aulas estén acá, se estén armando. Sí, justamente, fue un esfuerzo tanto de padres, alumnos y de mismo del consejo por habernos podido ayudar con las aulas, con la comodidad, y también los vecinos están cooperando mucho, porque hay chicos que a veces que molestan, gritan, pero ya se llegó una comodidad entre todos, ya se están acostumbrando. Y bueno, también el tema de la cooperadora, como dijo él, de ayudar con la platea, fue una ayuda de todas partes. Bien, buenísimo. Bien, bueno, y siguen, siguen recaudando fondos para poder terminar en su momento las aulas de los talleres. Por supuesto, sí, porque no es un trabajo sencillo, es más, pero estamos todos ilusionados por hacerlo. Es decir, hasta los mismos obreros quieren terminarlo, porque hay algunos obreros que son padres de los chicos que estudian acá, como por ejemplo, un obrero es padre de una de las chicas que forma parte del centro de estudiantes. Así que están todos emocionados por querer expandir la escuela, que sigan viniendo chicos y no falte espacio. Bien, muy bien. Bueno, Esteban, no sé si cae algo más para agregar. Sí, quiero agradecer a las empresas. Porque, a ver, la cooperadora, digamos, la cooperadora está sostenida por papás. Como dijo Agustina, que es presidente del centro de estudiantes, son papás que conforman la cooperadora, pero los papás hacen, y un montón. Pero las empresas acompañan y ayudan. Hay empresas corralones, empresas de electricidad, un montón, incluso algunas empresas que hacen algunas donaciones y ni siquiera quieren figurar. Esto se logra por eso. Ya está casi a la altura del techo, los talleres. Y se sigue trabajando granito de arena, tras granito de arena. Bien, bueno. ¿Qué pasa con el resto de la obra, la extensión de la escuela? Eso también es otra obra aparte, pero también está bueno mencionarlo. Sí, es una obra que ya sabíamos, había empezado el año pasado, a principio de año, febrero, marzo, una obra tripartita, financiada por Nación, provincia y gestionada por el municipio. Esa obra se frenó el flujo de enero, como la mayoría de la obra pública en nuestro país, a partir del cambio de gestión. Y, bueno, está parada. No sabemos. Esa obra incluye el comedor. Hoy los 450 alumnos de la escuela están almorzando en el pasillo, en turnos. Un bloque de baños, porque el crecimiento hizo que fuera necesario más incluir baños. Y dos aulas, que es fundamental. Por eso, las aulas ahora modulares, que van a cumplir, digamos, como un poco la necesidad, cubrir la necesidad de estas aulas que tienen que ser construidas. Gracias.